Al presentar el nuevo modelo educativo para la educación obligatoria, el presidente Enrique Peña Nieto llamó a gobernadores, autoridades educativas, maestros, sindicato y padres de familia a realizar la revolución educativa más importante en casi un siglo. En el acto realizado en Palacio Nacional, dijo que los frutos de este cambio trascenderán este gobierno. De ahí, dijo la importancia de no haberlo aplazado más. No haber impulsado la transformación educativa, conociendo los problemas que persisten y la urgencia de resolverlos, hubiese sido así, irresponsable, vergonzoso e inmoral. Por su parte, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, explicó que el nuevo modelo educativo consta de cinco ejes. El primero de ellos consiste en un cambio pedagógico sustentado en que los jóvenes aprendan a aprender y se permita a los maestros generar con su creatividad nuevas estrategias didácticas. El segundo eje, destacó, pone a la escuela en el centro y la convierte en comunidades de aprendizaje. En tanto, el tercero plantea una formación profesional de los maestros que ahora enseñan a pensar. El cuarto eje se refiere a la equidad e inclusión en la educación. Finalmente, el quinto eje tiene que ver con la gobernanza educativa, que requerirá de una coordinación de todas las autoridades educativas a fin de implementar el modelo de manera adecuada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!